Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo aquí en su canal Foxster Gameplay. Hoy quiero explicarles chicos cómo hacer esta misión. Sé que es un poquito tedioso, un poquito complicada al principio, la ofrenda del sacrificio, y se continúa explorando el santuario abandonado. Después de haber estado explorando la zona de Inazuma, estando en la aldea de Konda, nos han mandado a explorar este lado de acá, en el noroeste de la aldea, un templo abandonado donde vamos a encontrar este zorrito. Muy bien, hablamos con él, nos va a decir unas cositas, entre los cuales nos va a pedir que dice que fue sellado con palabras sagradas, de los cuales hay tres espíritus Shikigami. Cuando ellos estén aquí reunidos se podrá continuar con todo. Muy bien, vamos a reunir a los tres espíritus. Hay varios espíritus y son lo mismo, son la misma forma y se van a marear un poco al principio, pero en resumen les voy a mostrar cómo es que se hace. Este es el primer espíritu, el que está acá arriba. Hablan con ella. Y aquí también van a encontrar otro espíritu. Hablan con ella. Como ven, uno se postró allá, el fondo. Otro está allá al fondo. Y el tercer espíritu está acá. Vamos a reunirlos a todos, ¿sí? Ok, cuando hablamos ya con ella, ella se va a pasar para acá. Ella se pasó acá. Hablamos con ella. Se fue al centro, miren. Se fue al centro, ¿ok? Hablamos con ella. Y también se fue para el centro. Tenemos dos espíritus reunidos. Y el tercero, chicos, sin muchas complicaciones. Sí. Listo, tenemos los tres espíritus reunidos. Nos dan los cofres a recompensas y en el centro de un librito o algo así. Si tienen alguna duda con alguna misión o algo, pueden decírmelo porque en mi otra cuenta aún no he tocado Inazuma. Esta es una, tengo dos cuentas, en las cuales solamente en una voy tocando Inazuma. Esto está para leer, chicos, así que hasta aquí llegó el video. No se olviden suscribirse a mi canal, dejar sus ricos follow, sus ricos like y compartan, por favor, chicos. Estamos en directo todos los jueves, viernes, sábado y domingo en las noches por Twitch, hora peruana. No se olviden. Bye, bye.